Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita les queremos mostrar este departamento que la verdad nos voló la cabeza. Está muy muy bonito, son 181 metros cuadrados, aproximadamente 40 metros son terrazas, 181 metros cuadrados habitables, de los cuales, bueno, 40 metros son terrazas y la terraza está muy grande y está muy muy bonita la terraza, como pueden notar. Aquí tenemos unas sillitas, sin embargo, obviamente cabrían muchísimos más muebles, podrías poner, ahora sí que muebles para exterior, una parrilla o para hacer barbecues, o sea, lo que se te ocurra, puedes ponerlo aquí. Y la vista que tenemos es hacia los volcanes, ahorita está nublado, entonces no se alcanzan a apreciar, sin embargo, a ti también te gusta tener vista de edificios para acá. Tenemos Núbula, que es el edificio construido más alto de Puebla, y pues bueno, para allá está Elea, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad de Puebla. Pero si quieren, entramos al departamento para que lo conozcan. Antes de entrar al departamento, me gustaría mencionar que este departamento es de dos niveles, entonces es algo que seguramente les va a encantar. ¡Vamos! Aquí estamos en la zona de sala comedor, y la cocina la tenemos de este lado, un baño en completo de este lado, que sería como un baño de visitas, ya que de este lado aquí, aquí hay una recámara que puede ser como recámara en planta baja, o una oficina. Tenemos un clóset, por lo cual sí puede ser una recámara, y lo bonito de aquí es que tienes acceso hacia la terraza. Aquí en la cocina tenemos todos los gabinetes, vean, muy buen tamaño, con el sistema para que no se azotee, que eso nos gusta muchísimo. Tenemos la estufa, la campana que tiene el horno de microondas incorporado, y de este lado es el área de lavado. Tenemos suficiente espacio para poner el centro de lavado de este lado, que sería la lavadora abajo y la secadora arriba, el boiler y, pues bueno, el lavador. Vamos al segundo nivel, acompáñenme. Estamos aquí ya en el segundo nivel, aquí subiendo, luego luego a la derecha tenemos un clóset de blancos. Ya sabemos que nunca está de más tener un clóset aquí. Vamos a entrar a una recámara secundaria. Esta recámara cuenta con sueño completo de este lado. Como podemos ver, el baño es de muy, muy, muy buen tamaño. Y aquí está la recámara. Como notamos, bueno, cabe una cama matrimonial perfectamente en los clósetes. Obviamente son muy grandes, entonces... Aquí toda tu ropa cabría sin problemas. Y lo que me gusta es que vean toda la luz que entra aquí. Entra demasiada luz y eso es porque, pues bueno, tenemos acceso hacia la terraza. La terraza está aquí. Tenemos esta pequeña terrazita en la parte alta, que la parte está muy, muy bonita. Está muy bien. Y, pues bueno, esta le da a esta recámara y a la principal que, pues bueno, se la vamos a mostrar a continuación. Estamos entrando a la recámara principal. Como podemos notar, es muchísimo más grande. Ya cabe una cama king, aquí, sin problemas. Y vean todo el espacio que tenemos. Además que, pues bueno, también tenemos el acceso a la terraza. Algo que nos gustó, pues bueno, es el vestidor que tenemos de este lado. Tenemos vestidor de este lado y vestidor del otro lado. Y, pues bueno, también cuenta con su baño completo, que está muy, muy, muy grande. Este apartamento, la verdad, está muy, muy bonito. Llamó nuestra atención muchísimo. Más porque, pues bueno, son dos pisos. Tienes una terraza muy grande. Tienes unas vistas muy bonitas hacia lo que son los volcanes. Y, pues bueno, ese es el recorrido de este apartamento. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Estás interesado? Ya sabes que aquí abajo lo puedes comentar. O nos puedes mandar un correo al que está apareciendo aquí. Antes de terminar, me gustaría mencionarte que esta torre cuenta con 14 amenidades. Son dos torres. La torre A, la torre B. La torre B cuenta con 7. La torre A cuenta con 7. Entre las amenidades encontramos gimnasio, sala de yoga, spa, que sería el jacuzzi, el sauna, alberca techada, que eso está muy padre ya que la alberca se encuentra en el piso 16, me parece. La torre A cuenta con vistas hacia los volcanes y hacia Lomas de Angelopolis. La verdad, las vistas ya sea de hacia Lomas o hacia los volcanes son muy bonitas. Tenemos jardinas, tenemos el departamento A cuenta con dos cajones de estacionamiento. Te recuerdo, mi nombre es Roberto Velázquez, asesor inmobiliario en Black Bienes Raíces. Y nos vemos en la cita. Bye. Y nos vemos en la cita.